El Ministerio de Salud, a través de su informe semanal sobre la situación del coronavirus en el país, detalló que en la última semana, que corresponde del 1 al 8 de junio del año en curso, el MinSA contabiliza 181 casos nuevos en comparación con la semana anterior, los casos van en aumento. En la última semana hay una diferencia de 24 casos más, cifras alarmantes emitidas por el MinSA. Con respecto a los casos en seguimiento, informaron que se han dado de alta en esta semana a 11 personas que cumplieron con el periodo establecido. En cuanto a los decesos, continúan contabilizando una persona semanal, aunque informaron sobre otros fallecimientos de personas que estaban en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Pero dichas muertes no se las atribuyen al COVID y tampoco detallan la cantidad de decesos. Afirman que desde el principio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido a 6.085 personas. Por otro lado, según el Observatorio Independiente COVID-19 Nicaragua, en el último informe reportan un acumulado de 17.302 casos sospechosos y que en la última semana reportan 406 nuevos casos sospechosos desde los departamentos del país. En cuanto a los decesos, en la última semana reportan 46 nuevos fallecimientos por sospechas de COVID-19. Estos fallecimientos se reportaron desde siete departamentos, Managua, León, Chinandega, Carazo, Chontales, Nueva Segovia y Esteli. El departamento de Managua registra un 33% de todas las muertes, Masaya 9%, Matagalpa y León 8% respectivamente, Esteli 6%, Chinandega y Chinandega 5% respectivamente. Hasta hace cinco días, el observatorio había reportado 1.046 trabajadoras y trabajadores de salud con sintomatología asociada o presuntiva a la pandemia. Se reportaron 13 casos nuevos sospechosos y dos nuevas muertes sospechosas en el personal de la salud. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.